No hay mucho para contar, tampoco fue mucho la carrera. Simplemente largamos, pude superarlo a Mauricio y... ...cuando estoy del balón de un currón, siendo un golpe de atrás... ...me da vuelta la camioneta. ¿Qué llega a explicarte él? Porque después estuvieron un buen rato hablando. Sí, valoro el gesto de él, obviamente, este... Pero bueno, el golpe está. Evidentemente no lo podemos sacar. Simplemente es una serie donde recién largamos, donde la posición él la tenía perdida. No es que íbamos peleando la posición y siento el golpe de atrás. Así que nada, no hay mucho para ni analizar ni explicar. Simplemente, nada, quiero que por ahí este tipo de maniobras sirvan para saber lo que no hay que hacer. Para saber lo que no hay que hacer y entender la manera de que tenemos que correr y respetarnos. Te has regalado un momento de zozobra. Sí, la verdad que quedamos expuestos al azar, a la suerte. Porque la verdad que uno ahí intenta, intenta, intenta sacar la camioneta, pero... ...este... ...ahí llegamos... ...vienen muchas camionetas, muchas se chocaron, y ya no. Quedamos todos apretados ahí. ¿Los chicos van a dejar todo? ¿Se recupera Guillermo ahora para la final o lo ves muy difícil? Qué sé yo, la verdad que está rota la camioneta, está muy rota, se rompió la dirección... ...eh... ...nada, se hará el intento. Lo que pasa es que también... ...este, no, no... ...no estoy con demasiadas ganas de largar. Gracias a Guillermo. Chau.